malfuckers no sé ni cómo me ha pasado pero no me he dado cuenta, no me he fijado y estoy quedando sin gasolina, me hice la moto que le queda para 15 kilómetros y estoy a 20 kilómetros de la próxima salinera, así que aquí me tenéis con el motor apagado aprovechando las cuestas abajo, downhill, madre mía, hay que ser imbécil, ¿quién me verá a mí en Mongolia? si me quedo sin gasolina en Grecia, madre mía, ¿qué no me pasará a mí en Mongolia? lo voy a conseguir lo voy a conseguir porque ahora viene una cuesta abajo potente madre mía bueno, mientras haya cuesta abajo, ahí se acaba la cuesta abajo el Trip Computer, aquí el GPS me dice que faltan 15 kilómetros para esa gasolinera el ordenador dice que faltan 14 kilómetros, o sea que me quedan 14 kilómetros de gasolina un poco más de cuesta abajo y lo tengo hecho, voy a 60 kilómetros por hora, nada de tonterías lo que me da miedo es en los túneles, que no hay arcén pues me venga uno chalado y no me vea, tengo los warnings puesto los warnings han evolucido vamos a ello el viento me detiene aquí, el viento me detiene, me hago huevo me hago huevo para que no me detenga el viento no me gusta esto de estar así en el túnel, pero es que hay que aprovechar esta cuestaca voy a super velocidad, ahora sí que voy rápido perfecto, perfecto, lo voy a conseguir I'm gonna make it I'm gonna make it o sea, esto es ridículo total o sea, qué clase de motero aventurero soy si me pasan estas cosas pues esta clase de motero aventurero a esto habéis venido y esto es lo que tenéis motherfuckers, para ser un badass lo único que hay que hacer es parecerlo o sea, no hace falta serlo te puedes quedar sin gasolina y ser el tío más tonto del mundo que aún así, si te empeñas llegas a donde haga falta ya lo veréis se puede hacer el ridículo en todos los países pienso hacer el ridículo en todos los países que crucé lo único que realmente me preocupa de esto son dos cosas primero es que se acabe la cuesta abajo que no tiene pinta porque da la sensación de que vamos como de la montaña al valle y lo único es que me diga algo la policía o algo así pero vamos, yo mientras me deje tranquilamente ya debería valer pero bueno, ya que estoy ganando velocidad y hay más cuesta abajo pues para asegurarme o sea, voy a tope ahora mismo voy a 70 kilómetros por hora buah, llego de sobra porque hay una señal que indica fuerte pendiente tengo 4 kilómetros de bajada va, me sobra gasolina motherfuckers si estoy por encender el motor solo por oírlo oírlo rugir tengo detrás de mí una camioneta que parece de o si no es de mantenimiento o algo así estoy bien gasolina gas lo voy a hacer ok aquí dice 11 kilómetros y aquí dice ya mismo perfecto pues nada arranco y me voy me ha sobrado 12 kilómetros hola a ver dónde están los de la envidia ahora qué envidia qué envidia pues vente 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 para acá vente verás verás que bien no sabes